Yama Music He 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 Esta noche tu te vienes conmigo Lo activamos Lo llevamos Y volamos en un carro alemán Y volví fumando Vuelve volando Esta noche tu te vienes conmigo Lo activamos Lo llevamos Y volamos en un carro alemán Volví fumando En un bebé volando En un bebé volando En un bebé volando En un bebé volando Dale Vámonos Llama Vámonos Si lo llevo y me gusta yo le hablo La agarro y la mano y le hablo al oído Sabes que sufrío La vez que le hablo le doy calor frío Se ascendió Llamó Llamó un bombero Llama Revisó Pregúntame en la cuadra ¿Sabes quién soy? Vámonos Pal party La nena lo bailaba En el post de ella Se rebalaba El dinero Le llovía Eso lo que ella quería Sus ojos le brillaban Y ella me miraba No sé lo que me hizo Me tenía bien clavado Tirándole dinero Y tomando Del otro lado Todo el mundo Todo el mundo Me habíarado Lo extraorcist Todos los más Todo el mundo Gracias.